hola mis amigos sean bienvenidos a tu canal mega sb el día estamos comprando esas cosas viejas que ya no le sirven cocina refrigeradoras lavadoras todas esas cosas viejas se las compramos mientras usted está lo vendo o no lo vendo otra gente amigos sean bienvenidos a tu canal mega sb el día de hoy les estaré hablando un poco hoy sí amigos sean bienvenidos a tu canal mega sb hoy les estaré hablando de casa y andamos cebollas chile verde papas y melón naranjas uvas y andamos de todo fresquito fresquito hacer que sea esta unidad de sonido que le atenderemos con mucho gusto si usted señora ama de casa le andamos entregando verduras y frutas frescas